María María llegó muy comprometida a abrir estas palabras y se preguntaba qué significaba este saludo pero el ángel le dijo nuevamente no te llamaría que te has encontrado y te encontrarás por nombre de Jesús será grande y justamente llamado hijo del altísimo el Señor le dará el trono de su antecesor antepasado David y gobernará por siempre María entonces le dijo que le dé felicidad recojamos entonces las camasas donde están los jugadores también para que haga la entrega de la receptiva cuál es el mensaje que sacamos de este pasaje bíblico en todas las mamitas y cuando Jesús estuvo crucificado ahí todo comenzó en la antigua Grecia en la celebración de Leonora Herrera la madre de los dioses del Olimpo los dioses en el día de los años resaltando el brillo y alegría mamá es la familia de la mar que te atratamos Los profesores están completos, no hay ningún profesor en este caso que esté ya, este, que nos vamos a poder ver este caso hoy porque ustedes, de salud, de salud, pero en todo caso están todos los profesores. Gracias.